El jueves, día 30 de mayo de 2019 a las ocho y media, aparecieron en la prensa local, en los principales periódicos de la prensa local, una noticia que ya venía repitiéndose a lo largo de estos años acerca del cierre de una planta del hospital de Valdepeñas. Esto, bueno, generó bastante disconformidad y trajo muchos debates en las redes sociales, en las tertulias mañaneras. Antes de las tres de la tarde, vuelve a aparecer el hospital de Valdepeñas en las portadas de la prensa local, con una noticia. Más actividad quirúrgica e incremento de consultas externas marcarán la tendencia a seguir en el hospital de Valdepeñas los próximos meses. No hay que ser muy observador para darse cuenta de que esta noticia del cierre de la planta ha generado cierta incomodidad en la gerencia de Valdepeñas y por eso han tenido que poner esta noticia de contraataque. Cuando entras dentro de la noticia ves que no hay nada de autocrítica y unos datos un poco sesgados. Hablan incluso que hay un descenso de la actividad asistencial en verano. Incluso se llegan a referir en la planta que cierran como unas camas de plan de contingencia. Puede parecer adecuado a primera vista, pero no deja de ser una falacia muy fácilmente reconocible. Si la carga asistencial disminuye es principalmente porque no hay carga asistencial que se pueda ir haciendo debido a las no sustituciones de los profesionales sanitarios que trabajan en el hospital. Por ejemplo, cuando los quirófanos se cierran o no hay un funcionamiento normal de quirófanos, la carga asistencial que se deriva de estas operaciones no existe. Obviamente la carga asistencial disminuye, pero tiene esa trampa. También se traduce en un aumento de listas de espera y también podemos poner el ejemplo de las consultas externas con especialistas. Si hay menos especialistas porque no hay sustitutos, también aumentan las listas de espera de estas consultas externas. Y, por supuesto, no vamos a entrar a valorar el aumento de la carga asistencial de los profesionales sanitarios que sí trabajan en verano, que aumenta considerablemente. Los profesionales sanitarios que no van a trabajar en la planta que está cerrada y supuestamente la cierran por unas obras de fontanería, que, bueno, no entiendo por qué la cierran si en el mismo octubre de 2018 hubo unas obras en la planta de dermatología del hospital y no se cerró esa planta. Estos profesionales van a pasar a cubrir las vacaciones de otros en otras plantas, en otros puestos, cubriéndose unos y otros y no generándose puestos de trabajo, con todo lo que esto conlleva. Hoy por fin sabemos ya el nombre de la próxima concejala que se va a encargar de sanidad en Valdepeñas. Y, sinceramente, deseo a María del Mar Marqués mucha suerte y mucho coraje en estos cuatro años, pero también le pido desde ya que hable con quien tenga que hablar, presione al que tenga que presionar, para que este sea el último verano que vemos una planta del hospital de Valdepeñas cerrada y que, por favor, intente disminuir el tiempo de cierre desde julio hasta septiembre es una locura. Vamos de seguimiento y de defensa de la sanidad pública, entre otras cosas, defensa que hemos hecho, tenemos desde Bastión, tenemos el lema y seguimos teniendo el lema de la sanidad pública, se defiende, gobierne con quien gobierne. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Cambiando de tercio, yo quería centrarme en las informaciones que hemos tenido recientemente y, bueno, según el decreto de alcaldía que tengo aquí, que muestro, según el decreto de alcaldía con fecha del pasado lunes y con sabida la rueda de prensa que ha realizado la alcalde de Valdepeñas, hemos tenido conocimiento de los nombramientos de tenientes de alcaldía y concejales delegados en las diferentes áreas y concejalías. También hemos conocido por la prensa la que puede ser la propuesta de liberaciones, salarios de concejales de gobierno, municipal, asignaciones a grupos políticos, indemnizaciones por asistencia a comisiones, juntas de gobierno y plenos. De esto aún desconocemos la propuesta documentada, informada a pleno, que conoceremos en breve, supuestamente. Recordamos, en este sentido, que al no tener todavía la propuesta, pedimos en serio una reflexión y una búsqueda de consenso, una búsqueda de consenso que creemos que es necesario, porque queremos recordar que Jesús Martín y el PSOE no cuentan con el 100% del apoyo del pueblo de Valdepeñas. Su porcentaje de votos está por debajo incluso del 50% y ya gobierna como si estuviera solo. Desde luego que a nosotros nos ha engañado. Lo hemos dicho y hemos insistido durante la campaña y asegurábamos en esta campaña que una mayoría absoluta del PSOE y de Jesús Martín no volvería a traer los mismos males que las legislaturas anteriores. Y encima esta, como parece ser la última, aún todavía más pronunciada. Sin ningún tipo de consenso, comenzamos con los salarios de los concejales del PSOE, presuntamente que se van a liberar, exagerados, bueno, presuntamente no, exagerados, como siempre hemos dicho, porque puedo y porque quiero. Antes de entrar en las cuestiones de salarios y liberaciones o indemnizaciones, en la desconocemos su propuesta reglamentada y en firme, insisto, nos gustaría comentar algo sobre las propuestas de delegaciones genéricas y específicas del nuevo Gobierno socialista. En esta legislatura tendremos cinco tenientes de alcalde, dos mujeres y tres hombres, junto al alcalde, que será la previsible composición de la Junta de Gobierno. Se mantienen más o menos las mismas áreas y sin apenas cambios las responsabilidades. Sí queremos destacar, porque creemos que es destacable el hecho que la nueva Concejalía de Juventud tenga esa responsabilidad separada por fin del área de deportes y también nos crea expectación y damos un margen de confianza a la responsabilidad en igualdad unida a juventud y infancia. Valoramos igualmente que un maestro, un profesional de la educación, está al frente del área de educación y esperamos ver en las próximas fechas si pudiera asistir algún tipo de incompatibilidad de tipo equidad entre centros educativos de la localidad. De lo anunciado por el alcalde en rueda de prensa, se estima que siete sean los concejales del PSOE liberados, cinco de ellos al cargo de los presupuestos municipales de Valdepeñas. Para Izquierda Unida no es nuevo, si seguís nuestras intervenciones en Hemoroteca, las liberaciones políticas siempre las hemos defendido como necesarias en los ayuntamientos, pero no así los sueldos que están sumamente desconectados de la realidad actual, del día a día de nuestros vecinos y vecinas. Nos encontramos como dos tenientes de alcalde, en este caso Vanessa Isla y Francisco Delgado, cobrarán 48.000 euros brutos, viniendo a ser aproximadamente 3.400 euros brutos al mes dividido en 14 pagas. Sin olvidar el hecho de que Francisco Delgado además tiene compatibilidad laboral aprobada en la legislatura anterior con los votos a favor solamente del Gobierno del PSOE y en contra, en este caso, entre otros, de Izquierda Unida. A eso queremos añadir que José Antonio Sánchez Celola, Julia Cejudo, María del Mar Marqués cobrarán 36.000 euros brutos, unos 2.500 brutos divididos en 14 pagas. El presupuesto anual de lo que creemos abusivos sueldos asciende a 204.000 euros anuales, que nos costará las arcas pertenecientes a todos los valdepeñeros y valdepeñeras. Igualmente, y salvo renuncia a las indemnizaciones por asistencia efectiva a comisiones informativas, junte de Gobierno y plenos, aparte de Jesús Martín o Manuel Alcorocho como diputado provincial este segundo, como digo yo, si no renuncian, tendrán además una asignación mensual o más o menos fija de unos 800 euros de carácter municipal. En lo concerniente a las asignaciones directas a los grupos políticos, se plantean cambios sustanciales que, según palabras del alcalde, son para garantizar la trazabilidad del dinero para que sea limpia y clara. Y ante esto yo me pregunto, ¿es que durante todas estas legislaturas no ha habido una trazabilidad limpia y clara? Personalmente creo que no es así, que sí que la ha habido. Creo que hay algo más de trasfondo en este cambio. Este cambio significa que los grupos municipales recibiremos 100 euros fijos anuales, igual que en el anterior mandato, pero el cambio viene a que recibiremos 200 euros por concejal adscrito, 300 euros menos que en la legislatura anterior. Esto para nosotros quiere decir, y se traduce en un recorte principalmente de la capacidad de hacer política de los grupos municipales, de la oposición, que supone un 60% menos de recursos, menos capacidad para poder gestionar y trabajar de cara a la ciudadanía. El Grupo Socialista mantiene y utiliza la estructura municipal para su uso. No hay nada más que comparar el boletín que edita junto al boletín que podemos editar nosotros con el dinero destinado legalmente para su uso. Este dinero también sirve para trabajar, para asesorar a la ciudadanía, al ciudadano, cuando es necesario pedir informes de algún tipo, tanto legales como jurídicos, para aquellos ciudadanos que piden el apoyo de los grupos municipales para, en este caso, poder defenderse de la Administración o de cualquier necesidad que tengan en cualquier momento. Y nosotros, como labor política, tenemos que tener esa capacidad de maniobra y no se nos puede recortar en derechos. Las asignaciones directas a los grupos municipales, quiero recordar y quiero recalcar, porque en esto se va a hacer mucha demagogia y se va a decir medias verdades o las verdades que interesen. Las asignaciones directas a los grupos municipales, repito, van directamente a la cuenta CIF del grupo municipal. Nunca van a la cuenta de ningún concejal, van al grupo CIF del grupo municipal. Es decir, lo que Izquierda Unida está recibiendo como grupo municipal va al CIF de Izquierda Unida del grupo municipal. Y, igualmente, es transparente y fiscalizadora, tanto por la documentación que se emite o que emitimos a la Administración local como por el Tribunal de Cuentas, de acuerdo al plan de contabilidad que figura en la ley orgánica de control de la actividad económica financiera de los partidos políticos. Además, el alcalde plantea una propuesta de subidas en las indemnizaciones por asistencia. Es decir, el concejal que asiste a las comisiones cobrará al que no, pues no lo hará. Que hay que diferenciar mucho y, sobre todo, la asistencia a algunos colegiados de Gobierno, comisiones, plenos y juntas de Gobierno, en las que se cobra, como digo, solamente por asistencia. Que son ingresos personales y que van directos a la cuenta concejal de turno o el alcalde, que, como presidente, todas ellas pueda asistir cuando quiera. Aquí hay un cambio significativo, en la cual vemos cómo, de 50 euros que se cobraba por asistencia a juntas de Gobierno en la legislatura anterior, se cobraba 150. A la Junta de Gobierno, quiero recordar que solamente asisten concejales del PSOE. Del dinero que se destinaba por asistencia a comisiones pasa de cobrar la anterior legislatura 25 euros a 100 euros esta legislatura. Y los plenos pasan de 75 euros la anterior legislatura a 300 euros por asistencia a pleno esta legislatura. Como resumen, ha sido significativo, podríamos decir que la anterior legislatura, por una asistencia a un pleno, todos los corporativos recibían, como hemos dicho, 75 euros por asistencia a ese pleno multiplicado por los 21 corporativos son 1.575 euros. Esta legislatura pasaríamos de 1.575 a 6.300 euros. Por lo tanto, no creemos que ese cambio sea necesario. Creo que es una decisión que es de carácter y únicamente político y, en ningún caso, disminuir la asignación a grupos políticos tiene que ver, como dice él, con cumplir la normativa al Tribunal de Cuentas y en área de la transparencia. Pues esto ya se venía haciendo, al menos por nuestra parte. El alcalde recalcaba que se ha acordado que sea así para que el dinero tenga una trazabilidad limpia y clara. Pero quiero recordar que no es un acuerdo con nadie y el dinero que los concejales se recibe está más que limpio. Aquí podéis ver, está a disposición de toda la ciudadanía en la página web de Izquierda Unida, la retención del IRPF, en este caso, de tanto Gregorio como yo, concejales, la retención que tuvimos el año pasado. La hacemos todos los años. Esto es trazabilidad limpia y clara. Invito, como he invitado siempre, a todos los concejales a que lo hagan, porque es la única forma real de demostrar a la ciudadanía cuál es el dinero que realmente se queda o que va realmente a los concejales. Y, como decíamos y recordamos, también le hemos insistido en la necesidad no solamente nosotros la hacemos en el portal nuestro, sino que esto esté en el portal de transparencia del Ayuntamiento, porque creemos que es un ejercicio necesario de transparencia. Esto es dinero limpio, transparente y con toda trazabilidad del mundo. Desde luego, en ningún caso, y como lo veremos cuando llegue la documentación al Pleno, es verdad, como dice Jesús Martín, que los grupos minoritarios vamos a cobrar más que los mayoritarios. Por lo tanto, creemos que esto es una forma de engañar a la ciudadanía. Queremos que rectifique estas palabras que realmente no engañen ni dije de decir mentiras. Queremos insistir, queremos denunciar el trasfondo que hay detrás, que no es más y nada menos que crear mayores dificultades para el desarrollo de las funciones de los grupos políticos. Para nosotros estos cambios es un intento de asfixiar nuestro trabajo de los grupos de oposición, es el reflejo del escaso talante democrático de este Gobierno y es un intento de bloqueo y torpedeo a la oposición. No puede convertir su mayoría simple en una unanimidad. Lo que no ha ganado las urnas 12, 14 y 16 concejales no puede retorcer y abusar de la norma ausencia de ella para privar y bloquear nuestra labor de oposición. La gestión democrática supone crear los mecanismos necesarios para que todos tengamos las mismas oportunidades de gestión, de trabajar con la ciudadanía. Y esto no pasa en Valdepeñas, entre otras cosas, como ya denunciamos en la campaña electoral, porque no existe un ROF que regule el funcionamiento del Ayuntamiento y esté sujeto a la direccionalidad y arbitrio del alcalde. Se hace necesario, y así lo vamos a plantear en el próximo Pleno, la redacción y aprobación de un reglamento de funcionamiento y régimen jurídico del Ayuntamiento, que, entre otras cuestiones, establezca y deje claro cuáles son las reglas del juego y no que estén al arbitrio de cualquiera que pueda llegar. No se puede ser juez de parte y tener como único objetivo perjudicar y no respetar mínimamente la labor de la oposición, ciudadanos elegidos tan democráticamente como de los partidos que gobiernan. Infinidad de ayuntamientos que, con medios económicos, materiales y personales, en nuestro entorno más cercano tenemos muchos ejemplos, facilitan, con un concepto mínimamente ético, la labor política de los grupos de oposición. Porque de esta manera se favorece la gestión con calidad y el servicio adecuado a los ciudadanos. Eso es creer y favorecer la democracia. La transparencia y buena trazabilidad se controla con otras medidas, insisto, con la declaración del IRPF de todos los concejales, que, como las nuestras, son públicas. Y así se dan a conocer, y vuelvo a insistir, porque creo que es necesario realmente la ciudadanía, nuestros ingresos y los demás. Situación que hemos solicitado de forma continuada, a lo que podemos añadir gestos como el hecho, aparte de esta forma o de este intento, como decía, de dinamitar la labor de gestión política y democrática de la oposición, añadimos el hecho de que se nos quiera sacar de las opciones del ayuntamiento otras dependencias. Situación con la que estamos totalmente en desacuerdo. Pegas y pegas, trabas y trabas para limitar nuestros derechos. Para terminar, señalar que no hemos venido aquí ninguno a enriquecernos, por lo menos en Izquierda Unida no hemos venido ninguno para ello, y que lo que realmente es importante y hay que denunciar es que tanto Jesús Martín como el presidente en ningún caso buscan lo mejor para Valdepeñas, al contrario, buscan su interés particular para su partido y su candidatura, relegando y oprimiendo cada vez más también a los grupos municipales restantes, que representan al pueblo de Valdepeñas igualmente que lo hace él. Como antes he dicho la diferencia en las indemnizaciones, si diferenciamos la que no he señalado, es la total de asignación a los grupos municipales anuales en la legislatura anterior, en total fueron de 120.400 y este año, con más grupos municipales representando, son 51.000 euros. O sea, la diferencia es significativa. Y sobre todo insistir en que es la asignación a los grupos municipales, la que es destinada al CID de cada grupo municipal, la que ayuda a la gestión política de cada grupo. Por eso es lo que creemos que es denunciable y más que significativo y que es una actitud totalmente clara, con un objetivo claro político y nada económico de transparencia.